Con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos, el Partido Socialista de Alhama ha acudido al cementerio de Nuestra Señora del Carmen para cumplir con lo que ya es una tradición. Han colocado un ramo de trece rosas en memoria de todos los que ya no están entre nosotros y descansan en el Campo Santo Alameño. El presidente honorífico del Partido Socialista, Manuel Gambín, ha sido el encargado de colocar el detalle floral con el ánimo de que el año que viene puedan seguir celebrando este acto. Además, ha comentado a sus compañeros socialistas la importancia de mantener viva la memoria de los que ya no están. Gracias por ver el video.